¡Llegó el momento! ¡Llegó la felicidad extrema! ¡Línea felicidad ya tiene 5 nombres! ¡Mijal a Bicicompe! ¡No tenemos a Urrudo! ¡No tenemos a Madre, Tito Viasque! ¡No tenemos a Flor Línea! ¡Guerra, Payo Rodríguez! ¡Cemento no se mete! ¡Cemento no se mete! ¡Cemento no se mete! ¡Mijal a Bicicompe! ¿Quién lo sigue? ¡Ignadio la chavala! ¡Mujal a Bicicompe! ¡Felicidad extrema! De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Canal 9. Hacer cosas buenas es algo que te sale adentro. Lo que te sentís bien vos y haces sentir bien al otro. Pero lo mejor es cuando esa buena acción se multiplica. Y te das cuenta que hay muchos con ganas de hacer lo mismo. Por eso Seven Up te trae la promo Bueno porque sí. La primera promo en la que si ganás vos, haces ganar a un amigo. Y además, ayudás a una ONG. Participar es muy fácil. Busca el código que viene detrás de las etiquetas. Cargalo en sevenup.com.ar. Elegí a tu amigo y a la ONG que quieras ayudar. Hay más de un millón y medio de pesos en premios. Participan las botellas de Seven Up con tapa naranja. Sumate a lo bueno porque sí es Seven Up. Porque cuando haces cosas buenas por otro, ganamos todos. ¿Hasta dónde llegan tus sueños? Préstamos personales del Banco Ciudad. Baja tasa. Altos sueños. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Ahora he lost me. Armani Cove. La pragancia para hombre. Giorgio Armani. Si sufría pediatleta, probando es ir pie. La lidocaina alivia de inmediato los síntomas de ardor y picazón. Mientras que el efectivo antinicótico ataca al hongo. El perfil pie de Bayer. Alivia los síntomas y ataca la causa. Está más cremosa. Es más cremosa. Está riquísima. Es más cremosa. Es irresistible. Es bien. Esa noche buena la podemos perder, ¿eh? Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, que estos no existen, ¿eh? Perdemos con esto y no podemos volver a esta noche. Estamos regalando mucho, papá. Vamos. Esta Navidad desafiamos a Papá Noel. Los mejores regalos están en Musimundo. Inscríbete en musimundo.com y participá sin obligación de compra. Con el sorteo de uno de los 100 Smart Bines 40 pulgadas. Hasta la 12 no termina, vamos. Musimundo, parte de tu mundo. El verano es broma, pero el agua reseca tanto el pelo que te agarra la duda. ¿Me meto o no me meto? Yo ni lo dudo. ¿Tú, Pantén? Edición de verano Pantén. Su fórmula provitamina te mete recién en la hidratación. Dejándolo más suave y saludable. Nueva edición de verano Pantén. ¿Y vos? ¿No te vas a zamurrir este verano? Me dije. En un mundo lleno de dictados y convencionalismos. ¿Podría existir otro camino? La vi, Pantén. La vi, Pantén. La fragancia de la felicidad. La con. No importa cómo elijas moverte. Siendo libre fit, se acomoda a vos. Tiene una forma innovadora que te ofrece la protección y el confort que necesitas. Siempre libre fit. Se acomoda a tu cuerpo y a tus ganas de moverte. Nuevo Nivea Protect and Care. Te trae los mejores recuerdos de Nivea Creme. El primer antitranspirante con el equilibrio perfecto entre la protección y el cuidado único de Nivea. Nuevo Nivea Protect and Care. Con lo mejor de Nivea Creme. Solo en IperAudio. Mesa y cuatro sillas. ¡Novecientos noventa y nueve pesos! ¡Qué regalo! Compralo en IperAudio.com.ar o sucursales. Paso del rey, libertad y no más del mirador. ¡Felices fiestas! Cuando elegís un jabón de glicerina Veritas, elegís ingredientes de origen natural y las fragancias más frescas. Elegís una piel suave y una limpieza profunda. Elegís el auténtico jabón de glicerina. Ese en el que toda la familia puede confiar todos los días. Veritas. Siempre con vos. Elegís el auténtico jabón de glicerina. L'Oreal Paris presenta la colección excelente leyenda. Inspirados en el rubio legendario de Grace Kelly. Cuatro rubios luminosos. Su exclusiva fórmula con triple protección protege cada fibra del pelo. Este es el secreto para un color duradero, brillante y sin canas. Inspirate en los rubios legendarios de Excelente de L'Oreal Paris. El cuidado perfecto para un rubio perfecto y duradero. Porque vos lo vales. Con tarjeta naranja aprovecha los martes inteligentes con 25% de descuento en las mejores marcas del país. Sentite libre de disfrutar todas las oportunidades que naranja tiene para vos. Tarjeta tranqui con tu naranja. Bendita es la noche de tus sueños. ¿Qué sueño? Es ir a Paraguay a hacer un... Ay, cómo me gustan esas cosas. ¿Vamos a dar maquetas por bachanos? No. Una noche para compartir en familia. Es muy poco común que vaya uno solo a comer. Cuando tenemos ganas, nos juntamos y somos la familia ensamblada. ¡A vos de vida! Porque lo mejor del día es una noche bendita. En esta calle estamos en la aire. Bendita. Ganador Premio Enfato 2015. De lunes a viernes a las ocho y media de la noche. Por Canal 9. ¡Suscríbete al canal!